Al fin ha terminado la espera y por fin tenemos el nuevo episodio 68 parte 1 de Skibri Toilet y acabamos de presenciar lo chetado y roto que está el titán televisor en la serie porque hemos visto habilidades que nadie esperaba que tuviera y que para los Skibri Toilet puedan enfrentarse al titán televisor van a tener que conseguir algo realmente poderoso también descubriremos por qué la especie de los televisores han llegado hasta este lugar y todos los secretos que esconde el nuevo episodio así que no olviden quedarse hasta el final del video para no perderse de nada y antes de comenzar no olviden dejar un like y suscribirse porque más del 90% todavía no lo hace y tenemos la meta de llegar a 600.000 suscriptores para fin de año y tampoco olviden que pueden dejar su teoría en los comentarios porque estarán apareciendo en el próximo video y bueno y así nada más que decir comencemos Empezamos el episodio viendo a un cameraman POV corriendo porque también él quería alcanzar a sus demás compañeros que están entrando dentro del búnker de los Skibri Toilet pero como vemos por mala suerte él no llega a tiempo porque ya todos sabemos que el cameraman rosa ha desactivado lo que mantenía la puerta abierta y que gracias a esto ha muerto un speaker man grande inclusive vemos el momento exacto en el que la puerta de garaje se cierra y el speaker man grande queda aplastado por lo pesada que es la puerta y su cabeza acaba separada de su cuerpo y no sé qué tan malo bueno haya sido que este cameraman POV no entra al búnker de los Skibri Toilet porque yo pienso que más seguro estará afuera junto con los Titanes pero entiendo que ellos por naturaleza quieren ayudarse y mientras el cameraman POV corre vemos en el piso un cuerpo de otro cameraman que ha sido asesinado y a la izquierda vemos un tentáculo mecánico que le pertenece al cuerpo o armadura del científico Toilet Gigante que recordemos que gracias a él es que todos los agentes han entrado al búnker y ahora es cuando el cameraman POV gira rápido su cámara y vemos al G-Man Toilet con misiles cuádruples que le lanza 6 de todos los misiles que tiene al Titan Televisor que él recibe todos estos impactos de lleno pero no le hace ningún tipo de daño porque para él esto no es nada y responde rápidamente con su espada eléctrica que le corta una parte del armamento al G-Man Toilet con misiles y finalmente lo acaba con un pequeño rayo que lanza del núcleo de su cuerpo y la batalla todavía continúa porque eran 3 clones del G-Man Toilet y quien ataca por la espalda es el clon con 11 láser que esto si llama la atención del Titan Televisor pero simplemente redirige todo el daño que le estaban haciendo al núcleo de su pecho y absorbe toda la energía porque aquí podemos ver que los rayos amarillos se juntan con los rayos morados que son del Titan Televisor y los rayos láser que dispara el G-Man Toilet sirven como conducto para absorber toda su energía y de esto hasta él se queda sorprendido de lo que ha pasado porque se ha acabado toda su energía demasiado rápido y ahora es turno de atacar del Titan Televisor y vemos que tiene demasiada energía en su cuerpo y necesita botarla de alguna manera posible y vemos una habilidad que nunca habíamos visto antes del Titan Televisor que es que su cabeza se separe del cuerpo y la use para perseguir al G-Man Toilet con rayos láser y lo saca por un momento de la batalla y esto es algo interesante porque los helicópteros Toilet pensaban que ahora que el Titan Televisor no tiene cabeza podría ser atacado más fácilmente porque básicamente no vería de dónde es que vienen los disparos pero ellos no contaban que las otras tres pantallas que tiene el Titan Televisor aún siguen funcionando y exactamente esto es lo que pasa porque las dos pantallas de los hombros se separan del cuerpo y persiguen a los helicópteros Toilet y una vez más aparece el G-Man Toilet con misiles que había sido gravemente herido y como es costumbre de los Skibri Toilet lo atacan nuevamente por la espalda y esta vez el Titan Televisor no se da cuenta de nada de esto pero siente los golpes y es que se da la vuelta que si se preguntan cómo es que va a seguir mirando lo que esté pasando en la batalla recuerden que todavía tiene una última pantalla que está a la altura del cinturón y gracias a eso es que puede ver al G-Man Toilet con misiles que la verdad está demasiado herido que da pena como trata de seguir combatiendo en contra del Titan Televisor y supongo que sigue haciendo esto porque tiene órdenes directas y específicas de lo que debe hacer en la batalla porque por menos de lo que está sufriendo ahora el G-Man Toilet original ya hubiera escapado de la batalla y vemos que el Titan Televisor se lanza en contra del G-Man Toilet con misiles para ahora sí finalmente acabar con su vida y que seguramente lo hace porque escuchamos un gran estallido y la cámara gira rápidamente al G-Man Toilet con láser porque tan solo la cabeza del Titan Televisor está acabando con su vida y vemos que ahora usa la misma habilidad que usó en contra del G-Man Toilet original del episodio 47 y ahora sí no hay nadie quien pueda salvarlo porque el Titan Speakerman ya ha sido desinfectado e inclusive la cabeza del Titan rompió los lentes del G-Man Toilet con láser para que así pueda recibir todo este daño de la habilidad especial y tan solo al lado vemos a una de las pantallas de su hombro que está usando otra habilidad que es la luz amarilla que emite desde la pantalla y que si no recuerdan para qué sirve esto ya lo usó antes la TV Woman en el episodio 49 y tal cual estamos viendo ahora esta habilidad sirve para incinerar al enemigo qué es lo que está pasando y al lado viene otra pantalla del Titan Televisor que ve emitiendo una luz de color morada que esto ya lo hemos visto antes también con la TV Woman y fue en el episodio 54 y que lo usó para controlar la mente del G-Man Toilet en ese momento y ahora el Titan Televisor lo estaría usando para controlar al helicóptero Toilet y hace que se dirija hacia el otro para que acaben chocando y terminar con sus vidas y vemos como cada pantalla se va con una expresión distinta porque uno está muy serio el otro es este emoticón que quiere decir que le gustó lo que hizo y el otro estaría demasiado feliz y creo que estas emociones tienen que ver con la habilidad que esté usando en ese momento el Titan Televisor porque antes cuando vimos por primera vez las emociones de las pantallas cada uno tenía otra distinta por lo que usar estas habilidades harían que cambien de emociones y tal vez no se han dado cuenta pero el Titan Televisor tiene todas las habilidades juntas que son hacer daño directamente incinerar al enemigo y control mental lo que hace del Titan Televisor un aliado muy poderoso y cuando todas las pantallas están por regresar al Titan Televisor aquí vemos algo interesante porque el Titan corta el cuello a un Skibri Toilet que si vemos detalladamente una vez más hay Skibri Toilet más pequeños que son los que controlan a los clones del G-Man Toilet y este momento que ven ahora la verdad fue demasiado crítico en la serie porque después de habernos mostrado a un Titan Televisor demasiado poderoso aparece un parásito por la parte de atrás del Titan y tiene el camino libre para poder controlarlo pero se lleva con la sorpresa de que el Titan Televisor está tan cargado de energía que ni siquiera puede conectar su lengua que es con lo que puede controlar a los Titanes y ahora que hayan derrotado a dos de los tres clones el único que falta es el G-Man Toilet con sierras y tan solo miren la cara de miedo que tiene porque cada uno de los Titanes está sosteniendo una sierra arriba y otra abajo por lo que no tiene oportunidad para moverse pero se enfurece tanto que trata de cortar al Titan Speakerman y esto es suficiente para poder liberarse y planea atacar al Titan Televisor pero antes de que lo haga le dice unas palabras en su idioma que si ponemos el video al revés lo que dice es lo siguiente y es exactamente lo que pasa porque él hace que aparezca el brazo con la espada del Titan Televisor y corta toda la sierra del G-Man Toilet que queda completamente indefenso y se le nota en serio que está demasiado asustado pero el Titan Televisor se encarga de esto de quitarle el miedo porque acaba con su vida y hemos visto que el Titan Televisor tiene una nueva habilidad que ahora solo puede teletransportar una parte de su cuerpo que es lo que acaba de usar en contra del G-Man Toilet con sierras a lo que los otros Titanes quedan sorprendidos y aplauden lo que hizo y parece que todo va a estar más tranquilo pero aparece este Skibri Toilet común a querer atacar al Cameraman P.O.V pero es rescatado por un T.B. Man grande que le dice unas bonitas palabras a este Skibri Toilet y el Cameraman P.O.V señala al T.B. Man grande porque quiere entrar como sea al búnker de los Skibri Toilet para así poder ayudar a sus amigos pero el T.B. Man grande le dice lo siguiente que traducido es no ahora y luego se acerca un poco para decirle lo siguiente que traducido es primero miramos porque recordemos que por medio de la pantalla de los T.B. Man grande podemos ver la retransmisión de los Cameraman o sea que podremos saber todo lo que va a pasar en el siguiente episodio de Skibri Toilet que sería la segunda parte del episodio 68 así que estén atentos al canal porque estaremos analizando todas las filtraciones que van a ir saliendo y todo lo relacionado con el siguiente episodio y tampoco olviden dejar un like y suscribirse porque eso apoyaría bastante y bueno y así nada más que decir nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!